Vaya, mira Vaya le dijo Ay, 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 mira 5 a 0 Para ganar estos muchachos, ahí está la tarea Gran partidazo 15-15 van a jugar 15-15, 15-15 es el marcador Ahora sí, arrancamos ya gente Y vale De los amigos de Bala Balita Donde está el gran Joelito Ticona Está el gran Tibi, vamos a ver al flaco Tibi Calidoso Tibi, Pelongo Está Yardel Y Alonso Montoya Avanza Yardel, y mira, nos sale el balón Avanza ahora Renzo Seguimos todavía, saludos para todos los amigos Que se enganchan en vivo, compartan la transmisión Partidazo Ahora avanza el flaco, para la buena pizza Atrás el flaco, compartan la transmisión porque estamos en vivo Y mira Vamos todavía, avanza ahora Va el chino Renzo El cuadro de la buena pizza que siempre se caracteriza Por tener buenos equipos Por luchar Ahora avanza el chino Renzo El número 10 Y va con todo el flaco Está verá Va a arrancar con Joelito Ticona Ahora va Pelongo Toca el cuadro El comandante Busca a su compadre Tibi Atrás con Joelito Ticona El portero Toca y toca el cuadro De amigos de Bala Balita Uy Ahora, mira que buena salida Ahí va el toro Yardel A ver el toro Yardel Calci, calci Vamos todavía atrás con Pali Sarabia Avanza Pali Cero a cero todavía Se juega 15-15 Los partidos Primer tiempo Ahora atrás Avanza el piojo Aguilar Mira que atacada Posición, la vista panorámica Para todos ustedes Avanza atrás con Joelito Ticona Avanza Joelito Ahora avanza con Devuelve Rogelio, saludos Estamos activos para Tony Ya nos vamos Canta Uy, mira Mira la de Pelongo Casi, casi Sigue todavía Cero a cero Avanza el chino Renzo Ahora avanza el toro Yardel Toca y toca el cuadro Saludos para William Farro Mande su saludo Gente, compartan la transmisión Ahora avanza el piojo Aguilar Vamos todavía El marcador Ahora la tiene el chino Renzo Va el piojo Aguilar El cuadro de la buena pizza Buscando Abrir el marcador Ahora avanza Toca con el flaco Távera Avanza el chino Renzo Vamos todavía El marcador Cero a cero La buena pizza Contra el cuadro De los amigos De bala balita El cuadro del sur Toca y toca Espera Paciente El cuadro Falta Siga Dice Junior Uy, mira Ahí sigue el balón Casi, casi Ahí está El gran tibia Ahora va Chuy Fuerte Avanza Pali Toca y toca El cuadro Mira Pali Comparta la transmisión Estamos en el templo Ahora avanza atrás El cuadro De la buena pizza Ahí va el chino Renzo Ahora el flaco Távera Gol 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 El cuadro De la buena pizza Del flaco Távera Acción atrás Avanza con Chuchu y Herrera 1 a 0 Gana El cuadro blanco De la buena pizza Ahora avanza Mira el piojo Aguilar Saque de esquina Cobra bien Ahí está en la banda Hubo Valareso Solo Gol Gol El cuadro De la buena pizza Atrás avanza Con Chuelito Ticona Siga Pelongo Uy Mira que buena salida Ahora va Yardel El toro Yardel Partidazo Marcadora 2 a 0 Quiero mandar un saludo Para las sandalias Dubai Las mejores sandalias De todo el verano Sandalias Dubai Mira que bien A ver pelongo Va Se equivoca Yardel En sacar Y Casi Casi 2 a 0 Gana el cuadro blanco De la buena pizza Primer partido Aquí en el templo De la arcade copa Amigo De Dariel Uy Mira Sancó El fierro Eso es lo que espera El cuadro Comparta gente Estamos transmitiendo De la página oficial Rojero Castañeda Mira solo El chino Renzo Palo Atrás ahora Comparta gente La transmisión Va Joelito Ticona Atrás Con El flaco Tibi Solo Ahí está Vamos todavía Lenzana El bote Ahora va Renzo Gol El cuadro De la buena pizza Falta mucho Todavía Falta Vamos todavía 3 a 0 Gana el cuadro De la buena pizza Partidazo Señoras y señores Campo deportivo Y va La chata Morella Uy Mira Casi Presa cero El marcador Avanza la chata Y sale el balón Recuerde gente Mañana somos Copa Fútbol 7 Ahí En Daré En Salicó Pacheco Lamentable No verlo Mira Que bien El arquero Oh Rapidísimo Avanza Pelongo Atrás Avanza Alonso Otra vez Ahí está Chuchuy Vaya Mira Vaya Le dijo Ay Ay Mira 5 a 0 Qué bueno Qué bien Qué bien Trabajo Salieron Estos señores Tremendo Para ganar Estos muchachos Ahí está La tarea Vienen Los demás Equipos Atención Atención Señoras y señores Gran trabajo La buena pizza Siempre activo Gente Y regresamos Recuerden Seguir la página Rogelio Castañeda Que vamos a transmitir Todos los partidos Nos vemos